...desaparecer y ahora, 16 años después, un grupo de personas, un grupo de hostes. Javier es el único superviviente de aquellos primeros socios. Este veterano peñista se ha puesto a la cabeza de este grupo de 5 personas con la ilusión de refundar, 16 años después, la Peña a los 30. Poco a poco, sin ninguna prisa, a ver si lo que no hemos hecho en 16 años lo vamos a tener que hacer en dos meses, no. La Peña a los 30 yo creo que siempre ha sido lo que actualmente se está viviendo. No perder esa identidad que tuvimos. No es de nuevo al 15 de agosto o no es el fútbol o en el balón, no, sino lo que hay. Jara es la más joven, posee el carnet número uno. Es sabia nueva para la Peña. Tengo gran interés, ya que la Peña a los 30 está asociada un poco a la gente más mayor, entonces poder atraer a un público más joven y poder hacer actividades para toda la juventud de Huesca. Todos ellos, estas 5 personas, forman la Junta Directiva. Huesca cuentan con unos 200 euros y de momento unos 25 socios, suficiente para empezar a trabajar. Lo que queremos es durante todo el año estar presentes, no solamente en el tema de San Lorenzo, sino también en el tema recreativo, cultural y deportivo, ¿vale? Esa es un poco la idea de esta Peña. El próximo 2 de junio habrá una nueva reunión para dar forma ya a la que será la sexta Peña de Huesca. Su himno volverá a escucharse en las próximas fiestas de San Lorenzo. Con pañuelo y boina verde, alegría y buen humor, es la Peña de los 30, es de las fiestas lo mejor. A la Peña de los 30 no habrá nunca quien la iguale, pues nació un día de agosto entre albaca y danzantes.